¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo para estas fechas que vienen que queda deliciosa. Es súper fácil. No se preocupen, si les parece difícil, háganla porque van a ver que es fácil. Les voy a hacer una rosca y una trenza de pascua. No se la pierdan. Si les gusta el video, déjenme un like. Si les gusta más aún, suscríbanse y quédense en esta casita para acompañarme en este camino que espero que sea muy largo. Y aprieten la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo videos, que son los martes y viernes generalmente. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. ¡Gracias! Les cuento los ingredientes para hacer esta rosca de pascua que queda deliciosa. Van a precisar medio kilo de harina, 500 gramos, 3 huevos, azúcar, 100 gramos, levadura, es una cucharada y un poquito, ¿ok? Son 12 gramos. Vainilla. Quieres una cucharada más o menos para darle ese gustito que tienen los pan dulce, ese gustito delicioso, ¿ok? Ejerece acá en Estados Unidos, o sea, en inglés es cherry wine. Sal, media cucharadita, 125 centímetros cúbicos de leche tibia y 150 gramos de manteca. Eso es para la masa, ¿ok? Para la rosca en sí. Para arriba van a precisar, vamos a hacer una pastelera, una crema pastelera, van a precisar 250 centímetros cúbicos de leche, azúcar 80 gramos, 25 gramos de maicena y un huevo y vainilla. Para seguir decorando, vamos a precisar cerezas al marasquino o cerezas secas, las que tengan, azúcar, dos cucharadas y una cucharadita de agua, ahora les muestro cómo se hace, almendras fileteadas, un huevo para pintarla y tengo huevitos de pascua acá que compré, chiquititos y medianos, que voy a ver si los pongo o no, pero los compré, los tengo. La parte de arriba, la decoración, la pueden hacer como ustedes quieran. Es todo lo que van a precisar para esta delicia, no se la pierdan. Voy a hacer una rosca y una trenza para los que no les gusta tipo rosca. Bueno, vamos a empezar con la masa. Si lo van a hacer a mano, sale igual de perfecto, lo único que lo tienen que amasar un ratito más. Si usan levadura común, tienen que leudarla antes con un poquitito de la leche que van a usar. Yo uso la instantánea, por eso no necesito leudarla, se leuda ya todo junto, ¿ok? Vamos a empezar. Tengo la harina, voy a agregar la levadura, el azúcar, la cucharadita de sal, que no se la pongan encima del azúcar, póngansela por la parte de afuera. Vamos a agregar la esencia de vainilla, a gusto. A mí me quedaba muy poquitito, así que se fue toda. Vamos a agregar el jerez, que es opcional, si quieren ponérselo, jerez, coñac, marsala, un poquito de alcohol, le da un gustito especial, ¿ok? Y vamos a agregar la leche tibia. Y los tres huevos, que ya los tengo cascados acá. Vamos a amasar un poquito esto, a entreverarlo un poquito, para después agregarle la manteca. Lo amasamos dos o tres minutitos, nada más. Cuando ya se mezclaron un poquito los ingredientes, vamos a ir agregando la manteca, que la tengo cortada en cubitos y a temperatura ambiente, ¿ok? Que es mejor. Vamos a seguir amasándolo por un ratito, hasta que quede una masa bien lisa, ¿ok? Que queda una masa bien parejita y lisa. Yo se las muestro cuando salga. Acá les muestro cómo quedó la masa. Súper elástica, no se pegan las manos. Quedó divina, divina, divina. ¿Ok? La vamos a poner a laudar por 30 minutos, una hora, hasta que doble el tamaño. Y la podamos manejar. La tapamos con un pañito, la dejamos ahí. Y vamos a seguir con la crema pastelera. Vamos a prender bajo la leche para calentarla. Y en un bowl vamos a romper el huevo. Le vamos a agregar el azúcar y batirlo todo lo que podamos. Hasta dejarlo bastante blanco. Sin dejar que la leche hierva. Cuando el huevo blanquece un poquito así, le vamos a agregar la maicera. Toda de una. Tratar de que no nos quede con grumos, ¿ok? Hacer como una pasta. La clásica crema pastelera. Cuando vemos que está más que tibia, le vamos a agregar una o dos cucharadas o tres de leche a la crema. La vamos a mezclar bien. Simplemente para que el huevo se temple y no se corte. Lo vamos a ir agregando de a poco. Mezclándolo a su vez. Lo vamos a mover hasta que se forme la crema, ¿ok? Hasta que se forme la crema pastelera. Así, siguiendo los pasos, es súper fácil. Es poquitita porque es simplemente para decorar. Si ustedes quisieran hacer la rellena con crema por dentro, después de hecha la parte y le ponen la crema por dentro, hagan un poquito más porque esto no les da, ¿ok? Esto es simplemente para ponerle unos copitos arriba. Cuando la leche hierve, ya está lista. Ahí ya la ven pronta. Ya está la cremita pronta. Apague el fuego. La sigo revolviendo un poquitito más acá para incorporar las partes más blanditas que le puedan haber quedado. Pero ya está. Ahora que ya está lista y toda parejita, como ven, le vamos a agregar la vainilla. Así conserva todo el gusto. Está lista. La voy a poner a enfriar porque tiene que estar fría del todo para poder usarla. Con un film encima. Y voy a seguir esperando que crezca la masa para mostrarles ya el arnado. Bueno, acá como ven, dobló su tamaño. Así que vamos a seguir. Con un poquitito de harina apenas. Le vamos a sacar todo el aire. Vamos a hacer así y a partir a la mitad. Y vamos a empezar a hacer como una trenza. Así. Y la vamos a unir. Esta va a ser la rosca. Y la vamos a poner sobre un papel de horno y dejarla para que duplique su tamaño. Y vamos a hacer una trenza. pero estirada sin doblarla, sin formar la rosca. La van formando y la cierran en la punta. Ahí quedó la trenza. Ok. La vamos a poner acá también. La vamos a volver a dejar leudar por 30 minutos más. Acá le muestro ya. Formadas. Si ustedes ven o tienen miedo que en medio se les una, le pueden poner una lata forrada de de almiño o lo que quieran. Yo no le voy a poner nada. Voy a confiar en que se va a mantener así. Ok. Antes de ponerlas a leudar, le vamos a pasar huevo que lo batí con unas gotitas de leche. Ok. Lo pueden poner solo con agua o con leche. La pintamos bien antes de ponerla a leudar. Ahora sí, la cubrimos con un film y la dejamos leudar. Tapada con repasadores. Así la abrigamos bien y crece. Los veo en un rato. Bueno, ya pasaron 30 minutos, ya leudó de vuelta. Ahora, les voy a mostrar lo que yo hago. Que no es lo mismo que hace todo mundo, pero a mí me da resultado. agarran dos cucharadas de azúcar y le ponen una cucharadita de agua. Lo mueven bien y hacen así el azúcar. Queda como... El azúcar húmedo sin disolverse. Pinto de vuelta las roscas con bastante huevo porque es lo que le va a dar el color. Tanto la rosca como la trenza, ¿ok? A mí me gusta que quede bien con el color del huevo después del horno. Cuando está bien pintado yo le pongo almendras fileteadas así con nueces, lo que ustedes quieran, ¿ok? Que le da un gustito después. Riquísimo. Y en realidad hago la rosca más chica porque si no es demasiado a masa. A mí me gusta más bien así, más finita y un pan aparte. Lo pueden hacer una rosca entera sola, ¿verdad? Como ustedes quieran. Y le ponemos el azúcar ¿ok? De a pedacitos así y deje el lugar para después ponerle la crema pastelera. Que la crema pastelera yo la saco del horno cuando falten diez minutos y ahí es que le pongo la crema pastelera. La pueden poner antes también como ustedes quieran pero yo lo hago así. Le ponen el azúcar así y van a ver que después queda buenísimo. siempre dejando lugar para poner la crema pastelera después. Así se van a un horno de 360 Fahrenheit 180 centígrados por 30 minutos. A los 20 minutos la saco y les muestro lo que hago con la crema pastelera. Pasados los 20 minutos lo que voy a hacer es ponerle la crema pastelera así en coco si me gusta a mí. le voy a cambiar el puntero y con el puntero más chiquito le voy a poner florcitas más chiquitas respetando el azúcar y todo eso. Esto es a gusto del consumidor lo que le pongan arriba. le pueden poner fruta seca huevos de pascua después de que sale le pueden poner lo que ustedes deseen. Y arriba de los grandes le ponemos las cerezas y lo llevamos por 10 minutos más al horno tal cual estaba en 360 Fahrenheit 180 centígrados. Les quiero mostrar más de cerca cómo quedó la llevo al horno de vuelta. Y acá se las muestro recién salidas del horno las voy a poner como para llevar a la mesa para la miniatura para mostrárselas y mostrarles cómo quedó adentro. Y acá les muestro las rocas ya prontas para llevar a la mesa y la trenza. Les quiero mostrar la suavidad que queda bien suavecitas. Bueno, es todo por el día de hoy espero les haya gustado esta propuesta háganla vieron que no es tan difícil respeten los tiempos de leudado eso es muy muy importante y demás lo que le pongan arriba es a gusto de cada uno. ¿Ok? Gracias por acompañarme les mando un abrazo enorme para todos gracias por tanta cosa linda gracias por todos los mensajes que me mandan por mi enfermedad sigo ahí tratando de vencer los dolores y el cansancio y todo lo que me está pasando pero hoy dije tengo que grabarles este video porque se los debía abrazo enorme para todos gracias gracias